hola hola mis callolas bienvenidos a disfrutar con lila en este blogs pues aquí vamos rumbo a anaheim california aquí estamos llegando al estado de california y en riverside rumbo a anaheim para llegar al hotel que ya está reservado así de que vamos rumbo al hotel y 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 girar a la izquierda con dirección ahí aquí estábamos entrando en el estacionamiento del hotel Embassy Suite así es de que a buscar estacionamiento y pues aquí llegando al hotel este es el Embassy Suite aquí en Anaheim, California así es de que listos para disfrutar y tener una bonita aventura aquí en California miren estos son los terrenos del Embassy North Suite Anaheim y pues aquí llegamos al hotel así es de que vamos a ver que tal está miren se ve muy bonito a la entrada a la primer vista miren que bonito se ve el Embassy Suite así es de que aquí estamos y pues ya aquí vamos a ver un poquito por este lado a ver que tal miren que bonito se ve la vista muy bonita el Embassy Suite North Anaheim aquí estamos así es de que vamos ahorita a subir las cosas y luego vamos a checar aquí listo vamos a buscar ay que bonito que bonita vista de acá arriba nos tocó tercer piso miren ay que padre muy bonita vista miren que bonito se ve y pues ahí los elevadores estamos al 310 ok vámonos a ver que tal está la habitación muy bonita la vista se ve muy muy relajante el lugar miren bueno y así es como está este el cuarto bueno pues vamos vamos a ver que tal miren vamos acá vamos aquí la cocina está muy chiquito yo pensé que era un espacio más grande pero nada más está esto no sé si tenga refrigeradora a lo mejor sí y pues así es la recámara aquí ahí está bueno pues está padre pero está un poco este producida pero está padre vamos a ver acá el baño aquí está el baño miren así es y el shower bueno esto es lo que es el envase suiz north anaheim no 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 y pues aquí vamos rumbo a la playa a newport pero antes había que hacer una parada al mall el fashion island así es de que pues aquí vamos rumbo al mall fashion island y pues está ahí cerca de la playa de newport así es de que vamos en camino a este mall y aquí llegando a este lugar fashion island es un muy grande muy bonito también como pueden ver pues aquí estamos entrando en sus establecimientos muy bonitas las palmas muy bonito este la vista que tenía y así es de que aquí llegando a buscar estacionamiento en fashion island y 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 pues aquí empezamos el recorrido en este mall fashion island vamos a ver qué es lo que quieren y 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 pues aquí entra un poquito nada más a ver esta tienda pero cuando yo no voy a comprar nada no me gusta estar adentro de las tiendas si afuera está bonito el clima pues yo prefiero estar viendo afuera la naturaleza me parecía que el mall era pequeño que no tenía mucho chiste pero pues aquí vamos en este camino rumbo al otro lado del mall que es lo bonito aquí esta fuente me encantó y pues acá está la parte más amplia de lo que vemos en este mall así que vamos a ver esta vista y y y y pues aquí yo cuidando a las dos niñas me fui este a cuidarlas ellas viendo ahí en las tiendas y otras de ellas y grabando también este video para ustedes para que conozcan este mall a mi me encantó de verdad así de que si hay algo que a mí me guste quiero compartirlo con ustedes lo voy a hacer para que conozcan un poquito más de esos lugares que a lo mejor este no han visto en algún otro vídeo y si a mí me gusta yo lo voy a compartir así es de que de verdad este amor me encantó también está muy grande y muy bonito muy cuidado es como un área exclusiva también y pues sí muy muy bonito este lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pequeño, pero en sí este grande pecera, digamos, este espacio tan bonito para los peces. Me encantó. Esos me llamaron mucho la atención porque yo no había visto nunca un pescado así, dorado y uno plateado. Así de que disfruté mucho. Me relajé mucho la atención porque estos pescados tan bonitos. No, está muy abajo. Aguas, te caes. Voy a bite. Voy a bite. Aguas, voy a bite. Aguas, como, muy rápido. Aquí, a este. Tócalo. A este. No, no, no. Touch it, touch it. Aquí está. Aquí está. Si te haya gustado este video, gracias a todos y cada una de esas personas.